Asignación de retiro, sustitución pensional, campañas y desarrollo de actividades a favor de mejorar la calidad de vida de los afiliados son los tres pilares fundamentales de la Caja de Retiros de las Fuerzas Militares que lleva 96 años de servicio. Las campañas y el desarrollo de actividades a favor de los afiliados es la parte más humana de esta entidad, donde se resignifica y se protege la vida de los militares después de tantos años de servicio a la patria, propiciando espacios de diálogo y escucha. Tenemos el programa adulto mayor, que transversal a él está el programa de milas casas, del programa de soporte emocional, también tenemos el tema de centros de reclusión militar y es el acompañamiento que nosotros hacemos a esta población privada de la libertad. Reinaldo Letrado es uno de los beneficiarios de la Caja de Retiros desde hace más de 30 años y asegura que ha sido el Ejército Nacional y su familia quienes le han dado todo y han sido su inspiración. Por eso, les aconseja a las nuevas generaciones que quieren servirle al país, que cumplan su misión con honor y lealtad. Cumplir con la función que le corresponda lo mejor que pueda, de la mejor manera y si ya uno, como dice el dicho, juró a la bandera, protegerla y entonces ya uno es dispuesto a todo. Uno de los funcionarios más queridos en el CREMIL es Rodrigo López. Lleva 11 años en la entidad. Su labor se enfoca en brindarle atención al usuario. Al día recibe aproximadamente 100 personas. Por supuesto, han pasado todo tipo de historias, lo que le ha enseñado que antes de ser profesional hay que aprender a escuchar. Pues la clave es la sonrisa, poder atenderlos amablemente, poderlos escuchar, ante todo escuchar. ¡Gracias!